A dos meses de reabrir el área de carnes del mercado San Benito, los locatarios aseguran que las ventas aún son bajas, sin embargo esperan que conforme las actividades se reactiven, sus ventas incrementen. Las ventas, pues obviamente con todo lo que ya pasamos, está más o menos, no es igual que muchos años atrás, hasta más bajo que el año anterior, este año sí está bien bajo, pero pues primeramente Diosito esperemos y se respere. Ya incrementó un poquito, no mucho, porque cuando volvimos, si vendíamos 10, solo vendíamos 2, así, 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 y ahorita pues sí, ya está un poquito más, más elevada la venta. Los precios del pollo y la pierna se han mantenido, pero el precio del kilo de pavo va en aumento. Los precios se mantienen, ¿qué digo qué? Pues están accesibles, está 25 la pierna, 40 pesos el pollo, el pavo, el pavo sí, ya trepó un poco, está 70 pesos. Los comerciantes tienen la esperanza puestas en el mes de diciembre, cuando aumente la demanda de pavo y tal vez puedan recuperarse de la crisis que dejó la pandemia por el coronavirus. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Francelipat, Notivision.